¡Alegría, alegría señores! ¡Alegría, alegría señores! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría señores! ¡Alegría, alegría señores! ¡Lleve, lleve, lleve señores! ¡Lleve y traiga! ¡Pide, pide, pide! ¡Alegría, alegría señores! ¡Alegría, alegría señores! ¡Alegría 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 señores! Quiero estar siempre a tu lado y hasta tus defectos me han enamorado Y no quiero compararte, yo no he conocido a nadie que te igualé Eres lo mejor de todos para describirte las palabras o más La protagonista de mi nueva historia, la que es mi enamor de si estamos a solar La que antes me dice siempre está presente y gasto su tiempo solo en conflacerle Eres el más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no te lo amas solo, porque tienes todo lo que me enamora Desde pocas manadas, la mejor de todos Y con sentimiento Seguimos bailando Aprete, aprete, chango Llévene más Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que trajo del cielo Quiero estar siempre a tu lado y hasta tus defectos me han enamorado Y no quiero compararte, yo no he conocido a nadie que te igualé Eres la mejor de todos para describirte las palabras o más La protagonista de mi nueva historia, la que es mi enamor de si estamos a solar La que antes me dice siempre está presente y gasto su tiempo solo en conflacerle Eres el más del amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no te lo amas solo, porque tienes todo lo que me enamora Desde pocas manadas, la mejor de todas Y no te lo amas solo, porque tienes todo lo que me enamoré Y no te lo amas solo, porque tienes todo lo que me enamoré ¡Los chavajos, compadre! ¡Abanas a un poco de la gente de Michelobre que está! ¡San, san, 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 san! ¡Y se puede solitar, no se puede jugar! ¡Llévenme ahí! ¡Llévenme! 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 ¡Llévenme, cabrón, compadre! ¡Esto no para! ¡Esto no para! ¡Sigue, sigue! ¡Esto no para! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Esto no para! ¡Sigue, sigue! ¡Mueve la tumba! Se, 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 no me da, no me da, no me da, no me da Sigue, sigue, sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás Al ritmo y al estilo de sentimiento del sombrero de la juta Se, 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 se ¡San Supeima! ¡San! ¡Cuadrita San Carolina! ¡Síbele! ¡Síbele! ¡San! ¡San! ¡Agarrando la cinturita! ¡San! 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 ¡Ya andaba a medio corte! ¡Y me levanto en el tabaco! ¡Ya andaba hacia la carretera! ¡San! ¡Qué pasaba bien! ¡Con el hongan chotar adentro! ¡Suscríbete al canal!